Lo de un servicio de ustedes es que realmente llegó todo lo que envíe. Lo tuvo muy bien, ha sido un excelente. Como lo recomiendo. ¿Cuántas veces va que manda? Yo mandado ya varias veces. Y la última vez se sorprendió que le llegó muy rápido, ¿verdad? Sí. Magnífica atención. Recuerda, ofrecemos servicio de todo Estados Unidos a todo México. Y UPS solo brinda el servicio de tu domicilio a nuestras bodegas de la frontera. Y de la frontera al destino final, envíalo express, hazle exportación y distribución.